Llena de alegría y entregada por completo a su público, Doña Silvia Pinal estrenó la obra de Teatro Caperucita este fin de semana, después de que el pasado miércoles no se llevara a cabo por cuestiones médicas. La diva del cine nacional lució radiante, con teatro lleno y apapachada por su público. Solo hoy estuvo presente tras bambalinas de este gran estreno, donde vimos el trabajo previo de un gran equipo de producción, bailarines y staff, así como la preparación de Doña Silvia antes de salir a escena, quien puntual llegó arreglada para este regreso tan esperado. Por espacio de hora y media, la actriz se divirtió en el escenario, haciendo diferentes musicales de esta obra infantil. Al término de esta función, así vimos a Doña Silvia, agradecerle al público su asistencia y a Silvia Pasquel, apapachar a su mamá llorando de emoción de volver a verla trabajar en su más grande pasión, el teatro. Felicidades a tu mami, qué buen regalo le estás dando. ¿Cómo te sientes? Feliz, ¿verdad? ¿Vela qué contenta está? No, sorriendo. Echando sus chascarrillos. Echándose sus chascarrillos. Compartir con tantos amigos esta mañana que tu mami en su regreso. Con mi hermana aquí también, la Mari Pacha. Estamos diciendo que está más viva y más puntual que todos estos. Oye, ¿continúa la temporada? ¿Nos iremos en la temporada en la que pueda? Es cuestión del productor. Yo vine a ver a mi mamita a gozarla, a decirle cuánto la amo. Me encanta verla así. Me la pasé llorando toda la bendiga. ¿Hace cuánto conmigo es una obra de tu mami? No, pues ya se ve. En una década más o menos, ¿no? Así más o menos. Espera, déjame le pregunto. ¡Ay, felicita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien, 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 sí! Entonces el día de hoy. Estás hermosa, mi amor. ¡Hermosa! Como lo que eres. Te falta tu corona, mamá. Al término de su gran regreso al teatro, la cámara de hoy platicó en exclusiva con doña Silvia Pinal, quien así compartió su alegría de ver al público nuevamente después de una década de haber hecho su última obra. Ahora, en un proyecto dedicado a los niños y en un personaje entrañable. Estoy lleno de alegría, claro. Muchas gracias, muchachos, muchachos, señorita. Se ve usted muy guapa. Ay, muchas gracias. Aquí fue una gestión extraña para ver cómo salían las cosas. Y salieron bien. Muy bien. ¿Se divirtió mucho, señora? Mucho, me divertí muchísimo. La actriz le agradeció a todo el público que la acompañó y nos dijo que está satisfecha con su trabajo porque la hace muy feliz. ¿Qué significa el teatro para usted? Pues significa una alimentación exacta y perfecta. Nomás eso. Qué gusto que siga tan guapa, tan trabajadora. Ya nos hacía falta también de regreso el público de pie, señora. Ay, sí. ¿Qué le dice a toda la gente que está ahí, a todo su público? No, la gente me dice cosas muy hermosas. Y yo me siento muy satisfecha porque realmente entrar al cine o al teatro es llenarnos de satisfacción. No hay otra palabra, satisfacción. Además que aprovechó la ocasión para contarnos que trabajar para los niños era una factura pendiente en su carrera, agradeciéndole a las mamás que llevaron a sus pequeños a verla en este proyecto hecho con amor. Usted ve usted muy bonita. Qué padre que haya tanto amor aquí entre la gente que la cuida. Muchas gracias, muchas gracias. Me tengo que cambiar porque voy a otro lado. Entonces me disculpa a usted. Señora, por último, mándele un mensaje a todos sus fans. Hay muchos millones de fans viéndola en esta pantalla. No se cansen nunca de decir palabras preciosas. Yo también bailo y grito y salgo llena de satisfacciones. Gracias. Señora, diviértase mucho. Felicidades por este estreno, por esta obra. Felicidades por acercarse ahora a los niños, que los niños son muy importantes. Y bueno, usted aquí regalándoles una obra muy bonita. Sí, no, como no. Es una de las nuevas satisfacciones que tengo. Así que gracias, gracias mamás. Gracias niños. Y que viva la vida, señora. Y que viva la vida. ¿Cómo que? Gracias señora. Muy buena tarde, señora. Gracias. Buenas tardes. Para hoy, Ernesto Buitrón. Se ve. Qué gusto de verdad lo que estábamos diciendo. Claro, las tablas son las tablas que se le dice al teatro, la maestra, la que ha tenido tantos éxitos, tantos musicales, pues es ella. Y sí, ahí entendemos perfecto la alegría y la satisfacción que le da que el público esté de pie. Y el amor. La llena de vida. El amor a lo que siempre has hecho, ¿no? Eso al final, decíamos como decíamos. ¿Cómo le vas a decir que no? Está feliz. La preocupación era general, partiendo de amor y de la admiración. Para cualquier personalidad así, pero verla así, qué maravilla. Está recomendada. Muchos besos y abrazos. Es una institución y por eso le aplaudimos y le admiramos que siga esforzándose cada minuto de su vida para darnos lo mejor que tiene.